¿Qué pasa gente? Soy Roger Minions y en el día de hoy os voy a estar enseñando las 8 mejores hipercargas de todo Brawl Stars. Esas 8 hipercargas que están totalmente rotas comparado con las otras y esas 8 hipercargas que os recomendaría totalmente compraros, ¿vale chavales? Así que, nada, en este vídeo voy a haceros, como he dicho, el top 8 de las mejores hipercargas del juego. Así que si os gusta el vídeo, recordad dejar un like y una suscripción y vamos directamente con el top. Y antes de empezar, recordad dejar en los comentarios cuál creéis que es la mejor hipercarga del juego. Y ahora sí que sí, os dejo con el top 8 de las mejores hipercargas de Brawl Stars. Vamos a empezar con el top. En el top número 8 tenemos la hipercarga de Mortis. Esta hipercarga se ha implementado en la última actualización del juego y está completamente rota. Como estaréis viendo en el fondo del vídeo, esta hipercarga lo que hace es que la ulti de Mortis vaya y vuelva. Y también aumentando el daño, también la salud que se cura Mortis y la velocidad sobre todo. Al ir tan rápido la super, lo que hace es que si tú le das una vez a una persona, pues la vuelta de la ulti prácticamente no la pueda esquivar. Y si tú le das a una persona, tendrás casi la ulti cargada, o sea, a solo un básico de cargarla. Y con esto podrás hasta tirar dos o incluso tres ultis durante una misma hipercarga, lo que hace que esté completamente rota. En el top número 7 tenemos la hipercarga de Sandy. Esta hipercarga se implementó en la actualización de Godzilla. Y esta hipercarga está muy rota, ya que si tú tiras la hipercarga, dentro de la super, tú y tus compañeros vais a tener un 20% más de velocidad. Que, oye, no está mal y viene muy bien siempre. Pero lo que realmente hace que esta hipercarga esté muy rota es que si tú tiras la hipercarga, mientras tú estés, o sea, perdón, mientras los enemigos estén dentro de la hipercarga, si tú le das con un básico, los vas a stunear durante medio segundo. Y esto hace que puedas presionar mucho, puedas generar una presión que en mapas como, bueno, en modos como, por ejemplo, zona restringida, pues los enemigos se queden, pues que no pueden hacer nada y está muy muy rota, sobre todo en mapas como zona restringida, incluso balón brawl. Así que es una hipercarga que está muy muy bien. En el top número 6 tenemos la hipercarga de Leon, que es una hipercarga bastante básica. Lo único en lo que consiste es que cuando tú te vuelves invisible con la ulti, pues cuando tú disparas normalmente se te vería. Pero sin embargo, si tú activas la ulti con la hipercarga, al tú disparar no se te revela la posición y esto hace que esté muy rota. Ya que añadida, pues como todas las demás hipercargas te bufean la defensa, el ataque y la velocidad, pues hace que esta hipercarga esté muy rota porque puedes literalmente ir a pushar a los enemigos sin que se den cuenta, disparar desde lejos y pues añadido a los buffos es una absoluta locura. Así que yo creo que es un top 6 más que merecidísimo. En el top número 5 voy a poner la hipercarga de Low. Esta hipercarga consiste en que cuando tú lances la ulti, los enemigos que pilles cuando lanzas la ulti van a quedar estuneados durante 2 segundos, lo cual es una auténtica barbaridad. Esta hipercarga, si la utilizas bien, es una de esas hipercargas que te pueden dar una partida. Como podréis ver de fondo en esta partida de zonas restringidas que literalmente no pueden avanzar los enemigos. A ver, es verdad que son bots, pero es para que veáis un poco cómo sería cada vez que lanzo una ulti con hipercarga, es que no pueden avanzar y pues está absolutamente roto, sobre todo en zonas restringidas. Y es una de mis hipercargas favoritas, así que la pongo en el top número 5. En el top número 4 tenemos la hipercarga de Rico. Y la pongo en el top número 4 porque no considero que lo que esté más roto sea la hipercarga, sino que es el brawler en sí. Actualmente Rico está absolutamente rotísimo, ¿vale? Con esta estelar de los rebotes que hacen más daño y llegan más lejos, o sea, son una absoluta barbaridad. Y pues si lo combinamos con la hipercarga que hace que la ulti literalmente es que rebote una barbaridad, como estáis viendo en el vídeo, hace que esté absolutamente rotísimo. Y pues por eso lo pongo en el top número 4 y no más arriba por lo que os digo, porque no es tanto la hipercarga, sino el brawler que está muy muy fuerte, pero sin embargo pues está muy muy bien esta hipercarga. Bueno chavales, ahora entramos ya al top 3, ¿vale chavales? Las que para mí son las 3 mejores hipercargas del juego. Y era para recordaros que esto es un top subjetivo, ¿vale chavales? Que este top pues lo he hecho yo, ¿vale? Son las hipercargas que a mí más me gustan y las que me parecen mejores, pero que no tenemos por qué tener todos la misma opinión y que si vosotros opináis diferente y decís, pues bueno, yo creo que otra hipercarga es la mejor, pues lo podéis poner por los comentarios, ¿vale chavales? Porque yo os voy a estar leyendo a todos, ¿vale? Y pues podemos debatir un poco que al final para eso están las opiniones. Y nada, que si os está gustando el vídeo, recordad dejar un like. Y ahora sí, empezamos con el top 3, chavales. En el top 3, chavales, tenemos la hipercarga de Dynamike, una hipercarga que salió de las primeras, creo que justo con las 8 primeras hipercargas que salieron. Y es una hipercarga que pese que pasa el tiempo sigue siendo una de las mejores, ya que si la ulti normal pues quita 4.000 de vida, si le añadimos la habilidad estelar de 5, o sea de 1.600 más de daño, que hace 5.600, y le añadimos la hipercarga puedes hacer hasta 7.000 de daño, en plan, es una barbaridad. Lo que hace la hipercarga es que cuando lanzas la ulti, como estáis viendo, salen muchas más dinamitas, lo cual es que es una auténtica locura, chavales, está muy muy rota. Y pues si decides no combinarlo con esta habilidad estelar, la puedes combinar con la habilidad de dinasalto, con lo que con las mini dinamitas, en caso de que estés en algún apuro, que tengas a alguien atacándote, pues vas a poder saltar sobre de las dinamitas, lo cual lo veo muy muy útil. Yo en mi caso juego con dinasalto y pues creo que es una de las mejores hipercargas del juego. En el torno de dos, chavales, tenemos una hipercarga que literalmente a mí me ha hecho mucha ilusión, porque ha hecho que un brawler que ha pasado, o sea que ha hecho revivir un brawler, ¿vale chavales? Ha hecho que un brawler pase de ser prácticamente el peor del juego, junto a Hank, a ser lo mejor del juego. Yo creo que ya muchos os podréis estar imaginando de qué hipercarga hable. Así que, bueno, a ver, es bastante obvio, ¿no? Es una hipercarga que se ha añadido en la última actualización y es claramente la hipercarga de Frank. Obviamente es la hipercarga de Frank. Frank ha pasado de ser una basura de brawler. Es que me da hasta cosa hablar del Frank de hace dos meses. Es que qué barbaridad lo malo que era este brawler, pero junto, o sea, con los dos buffs, de meter la hipercarga y de que cuando menos vida tenga más rápido ataque, es que vaya barbaridad de brawler. Es que mirar la hipercarga, es que mirar la hipercarga, es que no tiene sentido. Hace que la ulti pase de ser paralande a ser un círculo inmenso a su alrededor. Es que, literalmente, puedes generar una presión con esta hipercarga, que es una locura. Y para muchos les parece el top uno, pero yo tengo otra hipercarga que a mí me parece incluso mejor que esta. Y mira que es mucho decir, ¿eh, chavales? Porque esta hipercarga es una barbaridad. Así que, top dos para la hipercarga de Frank, y estoy muy contento de esta hipercarga. Nada, gente, ya hemos llegado al top número uno, ¿vale? La verdad es que es lo que os digo, no me matéis, ¿vale? Por la hipercarga que voy a elegir, ya que yo creo que es una hipercarga que no se habla mucho de ella, pero que a mí, sin embargo, me parece muy, muy buena. Así que nada, chavales, vamos a ir directos al grano. Para mí, la mejor hipercarga del juego es la hipercarga de Brock, chavales. Lógicamente es la hipercarga de Brock. Ahora sí, dejando las coñas, esta hipercarga es la mayor mierda que hay en el juego. O sea, das menos con la hipercarga que con la ulti. Ahora sí, chavales, os voy a dejar con la que para mí es la mejor hipercarga del juego. Y para mí, la mejor hipercarga es la de Gale, ¿vale, chavales? Yo sé que mucha gente que no es main Gale, quizás me va a decir, ¡Buah! Es que, ¿qué estás diciendo? Tampoco hay para tanto de esta hipercarga y tal. Pero os lo digo yo, que he jugado bastante Gale con la hipercarga. Y es que es una locura, ¿vale? Es que es una barbaridad. Yo he ganado muchísimas partidas de competitivo por utilizar la hipercarga. Es una de esas hipercargas que tú sabes que si la fallas vas a perder. Pero si le da, o sea, si tiras una buena hipercarga vas a ganar la partida. Esta hipercarga lo que hace es que cuando tú tires la ulti es mucho más grande y tira dos veces, chavales. Tú dirás, hace poco daño, pero ahora no sé por qué no la tengo puesta, pero si lo combinas con la estelar de stunear, chavales, o sea, mirad el cambio entre tirar esto y esto. O sea, es mucho más grande. Mucho más grande. Es una locura. Está muy, muy rota, chavales. Y de verdad yo creo que es la mejor hipercarga del juego. Incluso bastante... O sea, yo diría incluso igual que la de Frank. Bueno, ya la pongo un poco por encima porque creo que Gale es un personaje que a grandes niveles, o sea, en copas altas yo creo que es mejor que un Frank porque un Frank contra gente muy buena pues no puedes hacer nada con él, ya que es una piñata humana. Y por eso coloco la hipercarga de Gale en primer puesto, chavales. Si os ha gustado el vídeo, recordad dejar un like y una suscripción y si no estáis de acuerdo, pues podéis poner por los comentarios qué hipercarga creéis que es la mejor, ¿vale, chavales? Todo mientras sea con respeto. Yo os voy a leer a todos, ¿vale, chavales? Así que no sé hablar. Así que nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Chao, chao. Chao.